¡Ey yo me voy a preguntar! ¡Siempre lo mismo contigo! ¡Vamos, sí! ¿Cuál es la pelea tuya del temprano? ¿Cuál temprano? Son las 9 de la mañana ¿Por qué tienes que trasnocharme a mí así? ¿Sabes que hoy me levanto a las 11, 12 del día? Y me ha llamado a la huele ¡Qué vale, tú tienes huevo! ¡12 del día! Huevo no, huevo no ¿Para que tú no tienes mucho? ¿Sabes qué pasa? La otra llamándome de allá ¡Eyeyeyeyeyeye! Una hoja de vida Y que para trabajar ¡Yo le dije que yo no trabajaba! ¡No vale! Pero tú eres culé flojo Ponte a trabajar yo tengo mi casa ya que voy a trabajar si tú que estés más tranquilo mami que ella me llamó a una vida de 24 y le dije que le voy a hacer una de ellas entonces yo le voy a decir, esta es la broma que voy a hacer a él no quiere trabajar, quiere hacer a él miren lo que le dio una máquina de los años de suyo a él le dije que hablen de eso y fue hablen de él que quiere nada, no le dieron nada que porque esa era la primera máquina que le pusieron a él le pusieron un botón a la información bolivia ahora yo le voy a llamar le voy a decir que venga y me voy a poner en contacto con mi amigo para que vaya y vamos a ver la razón de la hora cuando yo le haga esta hora viene hablando por teléfono ay con quién estás hablando tú está hablando ahí, yo le acaca tú dónde voy a estar estaba llevando la hora de vida y Joder, no me llaman a nadie Y yo voy a dormir Ay, ya Ahora se queda sin teléfono otra vez No te vas a salvar No te vas a salvar porque a eso puso el número mío de referencia No, 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 sí, 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 sí Voy a dormir, pero no me hagan por cagar Voy a dormir, ¿sabes que me voy a correr? No me voy a botar el amor Los momentos después Ernie, ya se acostó Llámalo Para decirle que ya va a comenzar a trabajar ¿Oíste? Dale, ya lo llamo entonces Porque el teléfono hasta lo da yo Y él cree que se va a salvar Ya lo llamo Dale Buenos días Buenos días Eh, mucho oye el señor Eduardo se va a ocupar Sí, un momento ¡Hola! ¡Eluardo! ¿Qué pasó? Mira ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué me llaman? Habla Yo estoy con España en la cabeza Buenos días Buenos días ¿Qué es el lugar? Buenos días ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué se consiguió? ¿Alguien? Sí Sí, Alon Buenos días Cuénteme Este, aparte de eso lo voy a decir Vos 24 me hablaron de Santa Marta Lo he comido bastante Y es bien, gracias a Dios Bien Que se estén bajando Hoy ¿Qué? No lo llamo más Es que nos ha llegado Voja de vida Mi voz de vida Eso es mentira Hace mentira A mí me levantan las nueve Entre esas hasta las diez Ejercicio El único ejercicio que hago Es mover la quijada Desde las nueve a las diez Cuando compro Ay, señores Eso es mentira Hace mentira Si yo no he trabajado Yo no tengo años Que ni trabajo Hombre, que es español La iglesia Yo no fui ni a guardería Voy a hablar español Apurado ¿Me entienden a mí Cuando despido el arroz Con el huevo O el salchichón? ¿Qué? Eso es tu Ojo Además El salario Que le vamos a sobrir Que se supera Todas las expectativas ¿La quiere saber? Ahora le digo De verdad De corazón Si otras personas Tienen ahí En la segunda objevidad Métanlo a él A trabajar En verdad Él la necesita Nosotros también O sea Y no hay forma De que me dejan Sin necesidad De trabajar Yo solo recibo Yo le digo una cosa Yo en estos momentos Yo sufro Con el corazón De la boca Entre eso Y no puedo De eso De mi Hablo Un poquito Como un ajito No me siento muy bien De salud De salud Le digo A mí no me gusta Eso Señor Sí Sí Están Están Entrearías Trabajando Ah bueno Ya se va a cambiar Y ya va para allá Mentira Yo le estaba diciendo Era por poder No No puede ir No puede ir Porque está bastante Enfermito Que si hay otra persona Por ahí Que le deje el trabajo Los tres arroces Pero el cancún Eso A mí no me gusta Eso No se escucha No se escucha No se escucha No, no, no Escucho No le escucho No sé Yo la viste La verdad Están muriendo Mía La verdad Están muriendo No, no No escucho No escucho Nada Viste Se cayó La señal Viste Es que otras personas Necesitan el trabajo Mía Viste Me la busco En el villario Me la consigo No sabes que me la consigo Pero viste Una vez Pero esta vez Lo ha venido Siempre Prefiero que yo juegue por ahí, ya trabaja, manda, güey, no jugas. ¿Qué pasa, güey? Tres cajas de ron, mis ojos de tatu. ¿Qué pasa, güey? Se va a llevar, yo voy a echar una depilación, ¿no? Si no, entonces me dijeron. ¡Mierda, vale! Y se va a ir bien depiladita, parece que te tira la liga. ¿Qué pasa, güey, no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasa, güey?